Hola a todos, saludos de Mirai, Dios bendiga a cada uno de ustedes que ve este video y espero contar con su apoyo. Este video es especial porque es dedicado al regreso de Hugo Sabinovich a las narraciones de la WWE en español. Como muchos de ustedes saben, Hugo Sabinovich ha estado ausente por varios meses ya de la empresa y prácticamente las narraciones en español no es la misma sin Hugo Sabinovich. Hugo Sabinovich nos ha demostrado su tremenda personalidad, su tremenda voz y también nos ha demostrado con su carisma que prácticamente es necesario tenerlo en la empresa. Espero contar con cada uno de ustedes. Pondré abajo en la descripción una página especial donde usted podría poner sus datos y así tratar de obtener su firma para poder traer de regreso a esta tremenda personalidad. También me he dado a la tarea de comunicarme con una persona especial que se ha dedicado a hacer una página en Facebook y es el creador principal de esto, llamado Ronald Santiago. Su página de Facebook se llama WWE Bring Back Hugo Sabinovich. Nos ha mandado un publicado en mi Facebook que dice lo siguiente. Saludos amigos, me llamo Ronald Santiago, soy el creador de la página de Facebook WWE Bring Back Hugo Sabinovich. Me di a la tarea de crear esta página debido a que la narración en español no es lo mismo sin Hugo. Yo como amigo personal del señor Sabinovich le he comunicado mi intención de crear la página. Él estuvo allí para cuando yo más lo necesitaba. Y eso se lo aprecio. La página ya tenemos casi 3 mil personas y tenemos el área de firma para cuando tengamos bastantes firmas yo enviarlas al edificio de WWE. Pero hasta ahora solo tenemos 530 firmas. Por eso por este medio les pido que me ayuden con sus firmas y escriban al lado de donde son. Sé que cuento con mucho, con muchas personas de Centro y Suramérica y el Caribe y hasta de las Islas Canarias e Italia. Nos han dado su apoyo incondicional. Por eso les pido que me ayuden. Las narraciones no es lo mismo sin Hugo Sabinovich. Gracias, adelantadas. Ronald Santiago. Dios te bendiga mi queridísimo hermano. Lógicamente que yo te apoyaré en esto. También espero contar con el apoyo de todos mis compañeros de Unión de Bloggers de Lucha Libre. También los blogueros que tengan un canal dedicado a la lucha libre. Necesito su apoyo en esto también. También llamo la atención a mis queridísimos amigos de la comunidad Loquendo. Y también a algunas personas que quieran hacer highlights o tributos especiales para así de alguna otra manera llamar la atención. Espero contar con su apoyo. ¿Por qué? Porque yo de alguna otra manera también quiero participar en esto. Traten de mandarme video respuestas para poder ponerlos en este video y así de alguna otra manera tratar de comunicarle a la WWE la cuestión que queremos de regreso a Hugo Sabinovich. También quiero dar mi opinión acerca de esto, de que prácticamente tampoco no queremos que se afecte el trabajo de alguien al tratar de traer de regreso a Hugo Sabinovich cuando prácticamente se podían agrupar tres personas. ¿No lo creen? ¿Por qué se los digo? Porque así lo están haciendo las narraciones en inglés o prácticamente el regreso de Hugo Sabinovich no le quitaría el puesto a nadie, en mi opinión. Dios bendiga a cada uno de ustedes. Espero contar con el apoyo de ustedes a esas firmas para poder obtener esas firmas y para poder obtener esos videos respuestas. Dios los bendiga y me despido no sin antes de hacer esto. ¡Apágana!